Saludos a Maravillas C.C.P. Yo tengo un video de Roque, y recorrer a Pepe, pero para hacer batería, cada uno va a llegar a cargar el mensaje. No es famoso, porque fulano no compartió, pero no compartió. No importa, no compartió. Se me renegó a Roque, porque está ahí, uno de los domingos, cuatro de clases, y tres. Se me renegó a Alquiler, 500.000. Otra vez, que es Flamenco, 2 a 1. Se me renegó a Alquiler, 500.000. Se me renegó a Alquiler, 500.000. Se me renegó a Alquiler, 2 a 1. de visitas. Se me renegó a Alquiler, 500.000. Bueno, 1 a 0.000. Vamos, se me renegó a Alquiler. No pasa nada. Un bolsito, 500.000. se me renegó a Alquiler, los noviembre, ahora el cumpleaños. Se me renegó a Alquiler. Se me renegó a Alquiler, no pasa nada. Se me renegó a Urapa, se me renegó a Alquiler. Se me renegó a Alquiler. cuando no cuando no Yo no sabía que Roque iba a jugar. Roque, el mensaje de Roque no paga alquiler. No paga alquiler. Ya la ves cara. He visto que pediste todo mi plata. No, eso es lo que hice. Ahí tengo para tu plata en la guarda de hitos. Roque, el mensaje de Roque. El mensaje de Roque no paga alquiler. 0985 8041... No hay que dar la luz a la luz, para que no paga alquiler. Y aquí hay 4 de muñetone... Si tuve muy nerviosos. Es normal, es malo. Estás nervioso. Cada vez que veo el vehículo, se mira. Vamos a hacer una base de fuego. Que el muñetone, buen niño, qué bonito. Tanto de estas muñetas. lo muñeja mal mensaje hace y no iba a ir iba a ir para mover esa puerta iba a ir a la otra cuando ese ídolo es una selección mensaje hace pero que ya